Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, esta serie de videos ya la tenía craneada un poquito antes de anunciar mi regreso, pero se me había olvidado mencionárselas. Yo recuerdo, hace mucho tiempo, yo llevo manejando Linux e implementando Linux desde 1998, ya hace 18 años. Yo recuerdo que en esa época existía mucha rivalidad entre el Open Source y Microsoft por sus ideales que eran totalmente opuestos. Precisamente en ese año, en 1998, a finales, en octubre, se filtraron de Microsoft unos memorándums que mostraban cuál era la intención que tenía Microsoft, así el software libre. Más adelante se conocieron como los documentos Halloween, de los cuales aquí en la descripción estoy dejando un link. Y estos documentos agravaron esa rivalidad porque hablaban de absorber tecnologías libres, aportar a ellas y luego imponer su propio estándar destruyendo la tecnología y los estándares libres. Ya de eso, hace mucho tiempo, esa era la época de Bill Gates. Luego vino la época de Steve Ballmer, en los cuales, pues, siguió dirigiendo la compañía de esa forma arcaica y monolítica con que se venía manejando. Tuvo muchos desaciertos, ya vimos en la parte móvil cómo les fue de mal. Pero después, con Slash and Adela, las cosas se están tomando como un nuevo curso. Muestra de esto es que tenemos en Azure, adoptaron Linux como una de las plataformas que dan soporte sobre Azure. La liberación de una versión de SQL Server para correr en Linux. Y esta, que es la que nos concierne ahora, que es instalar un subsistema Linux dentro de Windows. Específicamente la distribución Ubuntu 14.04. Y es una opción que viene en Windows 10 y que fue implementada en abril de 2016, el año pasado. Ya yo había estado manipulando un poco esto, viendo cuál era la usabilidad, viendo qué se puede implementar allí. Y resolví hacer una serie de tres videos. Una en la cual vamos a aprender a instalarlo. Otra en la cual vamos a aprender a instalarle algunas cosas y hacerlo usable. Y la tercera, una usabilidad completa, incluyendo poder instalar y correr aplicaciones de entorno gráfico. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a la instalación de Windows Bash Ubuntu 14.04 en Windows 10. Bueno, aquí tenemos nuestra máquina en Windows 10. Vamos a buscar la opción de Settings. Una vez tengamos ejecutada la opción de Settings, nos vamos a ir a Actualizar, Actualización y Seguridad. Dice Windows Update y Seguridad. Entonces, vamos a escoger esa opción y allí nos va a salir en el menú izquierdo una opción que dice Para Programadores. Una vez escojamos esa opción, nos va a salir tres opciones en la cual vamos a escoger Modo Programador. Ya nos va a salir predeterminadamente en la aplicación de la tienda de Windows, pero vamos a colocarla en modo programador, le vamos a dar Sí a la advertencia que sale y vamos a esperar a que esta opción se nos coloque disponible. Entonces, una vez se nos coloque disponible esta opción, vamos a buscar el panel de control. Vamos a ejecutar el panel de control y dentro de este panel de control vamos a ejecutar la opción de programas que ya nosotros conocemos de Windows. En la opción de programas vamos a colocar Activar y Desactivar Características de Windows. Allí vamos a dar clic y nos van a salir varias opciones. Esta opción pues siempre también la ha tenido Windows desde sus inicios. Ahí vamos a encontrar una checkbox que se llama Subsistema de Windows para Linux, Beta. Entonces la vamos a escoger y vamos a dar Aceptar. Una vez demos Aceptar, va a hacer un proceso y una vez lo termine nos va a pedir Reiniciar. Entonces pues reiniciamos la máquina, esperamos pues a que vuelva en Sí después de reiniciarse y vamos a buscar el símbolo del sistema, o sea el entorno CLI de Windows, que es el entorno de comandos y vamos a ejecutar LX-RUN install. Entonces nos va a preguntar que si vamos a seguir, que escribamos Yes para continuar y nos dice que esta opción va a instalar en Windows el sistema Ubuntu, que lo proporciona Canonical, etc, 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 con su licencia, así, bla, bla, bla. Entonces damos Yes para, o sea la Y, la Y para continuar y él va a comenzar a instalar. Obviamente no es la velocidad que muestra allí, porque siempre va a bajar algo, como un giga o algo más. Yo allí aceleré pues el proceso para que no se nos demorara tanto. Y una vez termina este proceso, nos pide que ingresemos un usuario, ya predeterminado, para el sistema operativo y que le ingresemos una contraseña para poderla utilizar. Entonces nosotros escribimos la contraseña e inmediatamente él termina de ejecutar y nos proporciona un acceso directo en el menú de Linux. Yo como ya lo había instalado, salen los favoritos y lo ejecutamos como modo administrador. En los próximos videos vamos a ver por qué lo debemos ejecutar en modo administrador siempre. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema Linux, damos un PS, vemos nada más tres procesos, el init, el bash y el PS porque nada más eso es lo que está corriendo el subsistema Linux como tal, ya. Aquí estamos dando un ls-l, vemos todo normal, vemos una raíz predeterminada con todos sus archivos, los permisos, los propietarios, todo esto. Ejecutamos top, vemos lo mismo que en el ls y podemos apreciar los cuatro procesadores. Esta máquina donde yo lo estoy corriendo es esta máquina que es un Lenovo, ya, que es tablet y es un procesador Atom. Entonces aquí lo podemos ver, tiene nada más dos gigas de RAM y aquí podemos hacer sudo para estar como root y ya podemos ver las funcionalidades o la configuración del PC. Por ejemplo, podemos ver CPU Info, ahí es donde aparece pues la configuración del PC que les acabo de mostrar que es un Atom de 64 bits a 1.4 GHz. y pues ahí están referenciados cada uno de los núcleos. Además de esto, pues podemos ver que esto no es una emulación ni es una especie de subsistema o librería que me permite ejecutar programas compilados sino que es un sistema Linux como tal. ¿Dónde está ubicado? Bueno, él está ubicado en el directorio de nuestro usuario. Ahí podemos ver users. Mi usuario se llama Ferna. ¿Ya? Y dentro de AppData local está la carpeta LXSSS y entonces ahí vamos a ver pues diferentes, vamos a ver el Home vamos a ver otra carpeta que se llama Data también vamos a ver que ahí está la carpeta Home del Root y también va a estar la carpeta del RootFS donde está pues repartida todos los binarios de la distribución. Entonces, esto es básicamente para que ustedes tengan en cuenta dónde están ubicados los archivos. Aquí podemos ver con un name-a que es un kernel de Linux corriendo a 64 bits en x86 y también podemos ver que es la versión 3.4.0 del kernel de Linux con respecto a la distribución con el comando LISB Release podemos ver que es un Ubuntu 14.04 LTS Trusty corriendo bajo este subsistema que Windows 10 provee para correr Linux. Bueno, con esto ya vamos por terminado la instalación de Windows 10 Bash que es Ubuntu 14.04 corriendo como un subsistema de Windows y pues esto a mí me parece muy útil porque no solamente nos permite una instalación de una versión de Linux en Windows sino que no lo hace mediante una máquina virtual. Básicamente esto sería como un VPS aunque no es la definición más óptima pero sería algo parecido pero no está corriendo una máquina desde el BIOS desde como si fuera una emulación de un computador completo lo que nos permite manejar de forma dinámica los recursos de la máquina. Esto a mí me parece pues bastante práctico aunque no podemos decir que esa instalación puede reemplazar una instalación nativa de Linux porque como sabemos y como vimos esto es una versión beta algo pues que está más orientado hacia desarrolladores de todos modos tiene un uso y un uso que se le puede explotar al máximo por eso quiero dar otras dos entregas de este tema que es la configuración y el uso práctico de esta herramienta que Microsoft ha desarrollado. También quiero aclarar que muchos van a decir ¡Ah! Pero eso ya estaba Cywin ¿Qué es? Pues Cywin no se podría comparar porque Cywin básicamente es un proyecto que quiso hacer como lo que es Wine para Linux que es correr aplicaciones de Windows en Linux Cywin quiso hacer algo parecido pero sí y no porque todo el software tenía que ser compilado para las librerías de Cywin esto es algo diferente esto es Linux corriendo en Windows para ilustrarles un binario compilado en Windows base Ubuntu 14.04 correría en un Ubuntu 14.04 nativo entonces esa es la ventaja que tenemos al tener un subsistema Linux corriendo bajo bajo Windows esto es todo por ahora recuerden si les gustó pueden suscribirse al canal van a ver más entregas de este video también pueden darle like y lo más importante que compartan esta información para que las demás personas que necesiten y que puedan utilizar esta información se beneficien de ella yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao y EFOC desclasificado Gracias.